buenos días chicos qué tal estáis bueno el día de hoy estamos en un lago estamos en el lago volgoda lake está un poquito más al sur de donde estábamos el otro día pescando he movido aquí porque es un lago que contiene diferentes especies que me gusta intentar pescar y bueno me ido con las pescadores locales de aquí como podéis ver allá atrás y idea a ver qué tal se nos da el día vamos a probar en este sitio la verdad que mola muchísimo y a ver si tenemos suerte y sacaron algún pet de estos exóticos de aquí y nos estrenamos que aún no hemos sacado nada el día de ayer ya visteis que estuvimos en otro lago parecido a este y lo dicho y vamos a echar dos o tres horitas y a ver si hay suerte y nos estrenamos por fin así que nada chicos vamos al lío bueno vamos a probar esta zona que está aquí delante a ver si hay suerte me voy a poner un vino así de color blanco que es primero ahora vamos a ver si tenemos suerte estrenamos el día de hoy una pasada el sitio está lleno de de área de ésta las ¿Puedo ver? Seguimos moviéndonos por aquí, esta zona que tiene una buena estructura me parece buena para estos peces, estoy formando y he leído que normalmente están en estructuras, en zonas así, pues manglares o palos como estos, puede ser bastante bueno para ello, así que voy a probar. Vamos a darle. Vamos a darle. Bueno, vamos a movernos ahora, vamos a ir probando diferentes sitios, me han dicho que, pues eso, queríamos probando aquí y allí, y a ver dónde están los peces. Está super chulo el lago este. Me interesa el drone, luego voy a hacer alguna toma para que lo veáis. Me interesa el drone. 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 ¡Jajaja! ¡Dios, qué fuerza tienen! ¡Jajaja! ¡Vámonos! ¡Haciéndome suelta! ¡Dios! No sé qué es, pero tiene mucha fuerza ¿Dime que estoy grabando? Sí, estoy grabando ¡Wow! ¡Big fish! ¡Nice! ¡Fua! ¡Vámonos, chicos! Llevamos bastante rato moviéndonos Probando de un sitio u otro Y la primera picada, primer pez, a ver si sale No sé lo que es, primer pez de Sri Lanka De hecho, eh A ver si no se me escapa Está aquí cerca Un momento ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! No, tenemos que mover el barco Sí, por favor No, un momento, un momento Ok, ok, ok Es Barramundi, creo que es Barramundi, eh Ah, no Eh, mangrove jack, ¿no? No sé qué es Creo que es mangrove jack ¡Madre mía, cómo tira, chaval! Ah, no, es un mangrove jack Es un mangrove jack ¡Qué guapo, tío! ¡Es grande, eh! ¡Uh! ¡Nice! ¡You can! ¡Wow! ¡Beautiful! ¡Está medio robado, eh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Tengo, písta un amigo, pero más nueva ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí está muy! ¡We have to wait! Sí, calma ¡Brrr! ¡Beautiful! ¡Look! ¡Look at the hook! ¡Sí! Esta el anzuelo es que se le va a soltar ¡Está! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Jajaja! es fácil que se suelte lo levanto vamos a levantar vamos el primer pez en Sri Lanka muy bien si señor bueno chicos aquí está mi primer pez en Sri Lanka es un mangrove jack fijaros en esa librea es una locura y la fuerza que tiene este pez nada de locos este pez se lo voy a dar aquí a los locales con los que voy y nada una pasada, fijaros los dientes que tiene de locos de locos bueno chicos primer pez en Sri Lanka es un mangrove jack que se llama es como si fuera un dentón de agua dulce y es brutal la fuerza que tienen estos peces y es súper bonito ahí lo podéis ver y fijaros los dientes súper súper chulo mirad el primer pez que guapo bueno pues vamos a seguir chicos que pasa la fuerza de estos peces ya habéis visto que pelea pensaba que serían barramundis también hay barramundis que os lo he dicho antes son peces también que son súper peleones es que tienen muchísima fuerza con unos arreones y además que no se me ha soltado de milagro ya habéis visto que venía primero he notado como se ha soltado un triple y luego tenía uno robado por la aleta madre mía tengo más suerte pero bueno, lo importante es que ha salido y nada, vamos a ir dándole caña ¿un peces aquí? bueno, con esto ah, dentro o quizás con esto mejor ah, esto aquí ¿sí? me han dicho que pruebe aquí abajo justo debajo de de esta puente o de esta plataforma vamos a... sí, aquí no 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 hay no 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 en en n en ¡Suscríbete! 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 ¡Hulala! Estamos un montón de peces por ahí ¡Qué mal! ¡Suscríbete! 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 Yo voy a investigar una cosa más Pero bueno, solo estar aquí yo os digo que es un privilegio Es una pasada esto ¡Uuuh! ¡My god! Hay un ataque de superficie ¡Uuuh! tiene una picada, se me ha soltado se me ha soltado que pena ya digo que están complicados los peces, hemos tenido una picada después de no sé cuánto tiempo, que pena se ha soltado que lástima ese nace es bueno bueno chicos pues ya estamos volviendo a la orilla ya estamos regresando después de la jornadita de pesca que hace ya un calor que no se puede estar ya en el agua y bueno ahora nos vemos cuando salga de la barca bueno chicos pues ya estamos aquí en la orilla hemos dejado ya la barca ahí atrás y bueno la verdad que ha sido una sesión muy divertida pescando desde barquita en este lago y bueno al final hemos sacado ese pez el mangrove jack la verdad que una pasada de pez increíble la pelea que ha dado y los colores ya lo he visto es rojo así nada brutal como tienen aquí los peces y bueno el primer pez que saco del viaje y bueno la primera salida también que había hecho intensa porque la verdad que el último día ya vivisteis el último vídeo salí solo una horita o así y nada muy divertido me lo he pasado muy bien y nada voy a descansar ya seguimos otro día y espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis darle like suscribiros y también podéis hacer los miembros si queréis tenéis abajo la toda la información y nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra ostras fíjate lo que hay ahí fíjate lo que hay ahí vaya bicho fíjate lo que tienen aquí madre mía parece un dragón de cómodo de esos mira está comiendo un gusano que pasada mira se pilla un gusano ostras que crack bueno las cosas que uno ve aquí bueno dicho chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra ah a a e